Hey parceros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Hey parceros, estamos aquí en el reto de qué probabilidad hay. Esta es la segunda parte, la primera parte está en el canal de César Londoño. Para los que quieran ver el video, se encuentra en la descripción o también me puede ver aquí mi carita, ¿no? Sí, sí, aquí. Sí, esta cara está no rinda. Bueno, y seguimos con el video. En el video anterior los equipos eran César Londoño y mi persona y era Sebastián G y Crazy Game. Y entonces vamos a seguir con los retos y pues en esta ocasión nos tocaba a otras, no, no, les tocaba a ellos. Entonces, vamos allá. ¿Qué probabilidad hay de que vayan y se le acerquen a cualquier persona, la que ustedes quieran, y le pregunten cuántas veces en la vida han tenido sexo a la vida? Uy, no, marica. Uy, marica. Porta de serio, güey. Es un reto. Es un reto. Coma mierda. No, yo no me la apunto. No, no. Coma mierda. Antes va a tirarse. ¿Usted? ¿Se la apunta? No, marica, no. Hey parceros, perdimos el reto. Nos toca ir a la fuente allá atrás y gritar, se sonar. Justo en el momento que perdimos, o sea, acá la memoria del maldito celular, entonces no grabó el pedazo. Pero el hecho es que perdimos y tenemos que ir a la fuente allá y gritar, sexo anal. Entonces, vamos con el video. ¿Qué no estás a meter a la fuente? ¿Qué no estás a meter a la fuente? ¿Estás duro? ¿Qué no estás a meter? 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 ¡Sexo anal! ¡Ja! ¡Gay! Gente, ya cumplimos con el reto, como pudieron ver. Y nada, entonces vamos a seguir. Es el turno de nosotros. Y entonces, a él se asciende. Bueno, ¿qué probabilidad hay de ir corriendo por aquí y gritar, soy gay? ¿Gritar una sola vez? No. No, ir corriendo. Soy gay, soy gay. Ajá, ir corriendo por aquí. ¿Soy gay? ¡Jajajaja! 1,2,3,2. 1,2,3,2. 1,2,3,2. 1,2,3,2. 2,3,2. 2,3,2. ¡Jajaja! No, no. Cura el efecto, es de una por donde? Es de una, grave Soy Cale Soy Cale La que el saca, la saca al mismo tiempo para la boca Soy Cale Ya lo sabemos. Ya cumplió con el reto. Bueno, ya cumplió con el reto. Y no tenía que decirlo porque ya lo sabíamos. Es nuestro turno y el reto es el siguiente. ¿Qué probabilidad hay de que se den un beso entre los dos? Uy, coma mierda. Es un reto. Pringao, pringao. Pero en la boca no. Me cachete. Me cachete. Qué sexy. 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 Dale, dale. En la mejilla pero sexy. Dale, dale, dale. A ver, usted lo dice. Uno, dos, tres, uno. ¿Pero con qué es esa? Ustedes tiene que dárselo a él. ¿A quién a él? Sí. A ver, sí. Sexy. Sexy. Bueno. Estamos aquí. Mis seis de los labios. Tengo que darle un pico. Sí, hágale. En la mejilla, ¿no? Sí, sexymente. ¿Y cómo es sexy? ¿Cómo? Pues de esa luz a primero yo veo cómo es sexy. ¿Cómo es sexy? ¿Cómo es sexy? Cómo se la ha usted su novia pero en la mejilla como... Como yo de los días a mi novia en la mejilla. Sí, sexy mismo. Con lenguita. Mmm. Yeah. Bueno. Bueno, ¿ya? ¿No era en la boca? No. ¿Cómo así? No, yo quería dar un terrazal gay, pero bueno, dale feo. ¿Qué? 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 De que vayan y le pidan... De que vayan... A cualquier mujer, no sé, a la que quieran. Y decirles... Que le... Y le pueden regalar un pico pero en la boca. Uy. Uy. No, no importa si no se... Uy. 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 El hecho así de intentar, de intentarlo. Bueno. Bueno. No importa si nadie lo da. No, ya. Eso usted no es como... Bueno. Vale. Uno. Dos. 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 Dijo tres. Tres. No, en serio. Tres. A cumplir, vea, ahí viene una. ¿Nas? ¿Cómo están? Yo no les puedo pedir algo. No. Mira lo que pasa es que yo estoy haciendo un video para... Para YouTube. Entonces... Me tocó... Me perdí en este momento. Y el reto es que... Pedí a una mujer, cualquiera, que me puedan un beso en la mejilla. Entonces yo me lo podría andar. ¿Sí? Un beso aquí en la mejilla. O usted, cualquiera de nosotros. Sí. Es para un reto nomás. Es para un video que perdí. Entonces me tocó hacer un reto. Entonces me tocaba que me den un beso aquí en la mejilla. Sí. Ay, no, qué pena, mamá. No, mamá. No, mamá. Sí. No, pero las dos, o sea, las dos aquí. Ay, no quiero besar. Sí. Sí. Ah, le pese. Todas dos aquí. O sea, una en cada lado. A la vez. Ay. Ay, mamá. Sí. Pero es de pena, mojada. En serio, unita nomada. Porque ustedes son no nomás. Usted promesa. Sí, cualquiera de ustedes. No. No. Es que yo soy youtuber. Entonces estoy en un video para YouTube. Y lo que pasa es que entonces estamos en un reto con los amigos. Y perdí, y me tocaba con mí en reto. ¿Ustedes sí? Sí. Sí, las dos, pues. Sí, aquí en la Mexica, todas las dos. Un pico, no me pido. Un pico, no me pido. Pero las dos, pero las dos, las dos. Ayúdame a ti. Las dos no importan, a mí me van a dar esa pena. Ya, ya. Ya, sí. Gracias, muchas gracias. Te agradezco. Me siento alumbrica en la gente. Se siente famoso. Ay, por fin estoy creciendo en esto. Ay. Se siente, por favor, mi corazón así, tin, 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 a mil. Qué pena, pana. Todo lo que hago por ustedes. Bueno, ni por ustedes. ¿Qué probabilidad hay de que vayan a una persona que está alimentando a las palomas y se sienten al frente de ellos y le digan, alimentenme? O sea, que le tiran maíz a ustedes. Ya casi. Ya casi, como una palomita. Alimentenme. Alimentenme, alimentenme. Vale. ¿Ya? Vale. ¿O no? Yo. Uno, uno, dos, tres, tres. ¡Dos! ¡Dos! No me atocó ni por reto. No me... Oiga. 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 ¿Me alimentas? ¿Cómo? ¿Me alimentas? ¿Cómo se que me alimenta? ¿Cómo le das comida a las palomas? ¿Me puede alimentar? ¿Qué se le puede...? ¿Qué la...? No entiendo qué quiere decir ahí. ¿Qué se me puede alimentar? ¿Alimentar qué? A mí. ¿Cómo le das comida a las palomas? ¿Y qué tiene que ver darle comida a un animal a un ser humano? Pues no sé. ¿Cómo la alimentas? No, no. Ya te callo. ¿No? ¿Por qué no? Se escucha enojo, güey. Madre que se escucha enojo. Hey, parceros. Espero que les haya gustado el video. Los canales de ellos se los dejo en la descripción del video. No olvides seguirme en mis redes sociales. También se las dejo ahí. ¡Ya está en un nuevo video!